Mira Nico, nosotros estamos en el sector, en las afueras, en el sector sur de San Fernando. Estamos aproximadamente a un kilómetro y medio, digamos, del centro de la ciudad. Esto no es precisamente San Fernando, estamos un poquito de la afuera, esto es un poco más rural. Este es hacia el sur. Bueno, en esta zona, que es el huerto, que está la ruta 5 sur y también la ruta 90, está inundado. Y luego el agua circula hacia el norte, por la carretera, como es a Santiago, y llega a una parte del ingreso a San Fernando, el ingreso sur de San Fernando. Y ahí está el cementerio, ahí están estos supermercados, y ahí están todos esos lugares que ustedes ven en los drones. No es que el agua esté llegando a la misma ciudad ni al centro, esta magnitud de agua, no. Es, diría, que la zona sur rural de la comuna. Yo no soy de acá, no te podría decir exactamente, pero de alguna manera te puedo describir que es a las afueras. Si lo hiciéramos como un ejemplo en la región metropolitana, podríamos decir que esto es en Nos, en San Bernardo, por ejemplo, una zona un poco más alejada del punto más urbano de Santiago, digamos. Pero, exactamente, pero eso es la zona. Y estas son las zonas del sector sur de San Fernando, que están muy, muy cerca del río Tingirica, que es el río que se ha desbordado, o sea, no hemos podido llegar a ver la imagen del río Tingirica desbordado, pero, sin embargo, podemos sacar en conclusión que es un desborde mayor, porque el agua llega de una manera importante a este lugar. Y se está haciendo la noche, se está poniendo un poco frío. Lo único positivo hasta ahora de la noche de Nicolás es que no está lloviendo.